Te invoquemos, que tú nos responderás, y que tú dices en tu palabra también, que te pidamos y que recibiremos, que busquemos y encontraremos, que llamemos en Navidad, porque todo el que pide recibe, que busca, encuentre y que llama hacia allá. Y tú dices también en tu palabra, Padre Amado, que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso en esta mañana, Padre Celestial, queremos pedirte en este momento que nos llenes con el poder del Espíritu Santo, que llene nuestra vida de la fuerza espiritual, llénanos con el poder de la oración, con el poder de la liberación. Tú no tienes principio, tú no tienes final, Padre Celestial, porque tú eres un Dios que eres eterno. Tú nunca comenzaste a sentir y nunca vas a tener un final, Padre Amado. Tú eres el único Dios verdadero que levanta, que está caído, da la alegría, que está triste, da la fuerza, que está ven. Resucita y está muerto. Padre Amado, Dios Todopoderoso y Eterno, quiero pedirte en esta mañana una bendición especial para todos nosotros que estamos aquí en esta iglesia. Para que primero que todo nos llene de mucha espiritualidad y empiece a retirar de nosotros, Espíritu Santo de Dios, todo espíritu maligno que nos está haciendo daño. Retira de nosotros, Espíritu Santo, todo espíritu de odio, de rabia, de envidia, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de brujería, de santería, de espiritismo, todo trabajo de maldad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Padre Celestial, rompe toda cadena, toda bendición que venimos arrastrando de nuestro antepasado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracioso y poderoso Dios, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el único Dios verdadero. Nadie tiene más poder que tú, Padre Amado, en este momento, Padre Celestial, quiero pedirle en todo corazón, llénanos con la fuerza que viene de arriba, llénanos con el poder de la oración, con el poder de la sanación, con el poder de la liberación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Amado, llénanos con el poder del Espíritu Santo. Padre Amado, derrama en este momento la fuerza que viene de arriba, la fuerza que viene de la oración, la fuerza que viene del Espíritu Santo, que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, empieza a bendecirlo, Padre Amado, un verdadero que nos puede ayudar a salir adelante. Nadie nos va a ayudar, Padre Celestial, ninguna persona, nadie, solamente tú. Padre Amado, eres el único que nos puede ayudar a nosotros a salir adelante. Padre Amado, sea tu nombre, Padre Amado, grandioso y poderoso eres tu, Padre Celestial. Padre Amado, yo te pido de todo corazón en este momento, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, revienta toda buquería, toda hechicería, todo trabajo de matar. Padre Amado, revienta en este momento, Espíritu Santo, todo cuanto satánico que se ha hecho de nosotros, de nuestra familia, de nuestros antepasados. Padre Amado, revienta toda maldición que venimos adentrando en nuestro antepasado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, grandioso y poderoso Dios, oh, grandioso y poderoso Dios, nadie tiene más poder que tú, Padre Amado. Nadie tiene más poder que tú, Padre Celestial. Padre Amado, bendito y alamado, sea tu nombre, Padre Amado. Que vienta en este momento toda maldición, toda unidad, que se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Que todo espíritu de ruina, todo espíritu de tristeza, de depresión, que salga de tristeza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras familias, en este momento, Padre Celestial, por el poder del Espíritu Santo, empiezan a ser bendecidas, empiezan a ser bendecidas nuestras familias, nuestros hogares. Empiezan a ser amadas, nuestras amadas, nuestros hogares, nuestros hogares, el esposo, el esposo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Empiezan en este momento a ser sanado, enfermedades religiosas, enfermedades físicas, empiezan a ser sanado en este momento, en todo tipo de enfermedad, empieza a salir de nuestro cuerpo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todos espíritus de Madrid empiezan a irse en el sitio, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Padre Celestial, el nace, tiene más poder que tú, Padre Amado. Todo espíritus de miedo, saca de este espíritu, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El físico de enfermedad, en este momento, se va a cabo en el pasado, a los dientes de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Dios, Dios, Dios. Nuestra familia empieza a ser bendecidas, los hijos, los nietos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros padres, el esposo, el esposo, empieza a salir de nuestra casa. Todo espíritu de pelea, todo espíritu de ruina, todo espíritu de cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alamado sea tu nombre, Padre Celestial. Oh, Dios, 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 bendito y alamado sea tu nombre, Padre Celestial. ¿Cómo no amamos para silenciar? Si tú eres el único Dios que nos creó, tú eres el único Dios que te ayuda a salir adelante, tú eres el único Dios que te aleja, que existe desde siempre y vive para siempre, justo de toda luz. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra vida, Padre Celestial. Tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Creador, Padre Celestial. Llénanos de la fuerza que viene en la vida, Padre Celestial. Llénanos de todas las dimensiónes espirituales que tú tienes, amada, sobre cada uno de nosotros. Oh, Dios y alamado sea tu nombre, Padre Celestial. Grandioso y alamado sea tu естьuro, Padre Celestial. Bendito y alamado sea tu eres tu, Padre Celestial. Eres grande y tú eres poderoso y tú eres eterno. Empieza a bendecir a nuestras personas que están aquí en esta iglesia para la selección. Empieza a bendecir a nuestros hogares. Aleja toda la comunidad de mi familia, toda la comunidad de mi casa. Nuestra casa empieza a ser bendecida. Que la luz de Dios en este momento empieza a entrar en nuestro hogar y en la camina de nuestras familias. Que la luz santísima de Dios en el Espíritu Santo empieza a llamar a este momento en nuestro hogar. Oh, Dios imponente Dios en el Padre, bendito y salvado sea el nombre de la Padre. La Dios imponente Dios en el Padre, que eres poderoso, eres eterno, eres único Dios en el Espíritu Santo. Que revienta a todos los humedades que tus padres se enviaron. Quita cáncer, quita sida, quita enfermedad de los huesos, quita enfermedad de la escuela, en este momento en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quita toda enfermedad que está en tus sueños, que está en el confinio. Empieza a irse todos los huesos del Padre, que es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Dios imponente Dios, oh, Dios imponente Dios, oh, Dios imponente Dios, oh, Dios imponente Dios, Que es el nombre de la Padre, bendito y salvado sea el nombre de nuestra familia. Gracias a todos, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, amados, gracias, amados, por todas las condiciones que tú estás reclamando en esta mañana, gracias, porque tú no llamaste la existencia y no llamaste el destino salió tu Padre del Espíritu es partícipe de la vida divina en el nombre de Dios Santo Señor Jesucristo bendito y alabado sea tu nombre de este momento Padre del Espíritu bendito y alabado sea tu nombre Padre del Espíritu grandioso y poderoso eres tú Padre amado grandioso y poderoso eres tú Padre del Espíritu bendito, bendito, bendito bendito y alabado sea tu nombre Padre del Espíritu glorioso y poderoso eres tú Padre del Espíritu bendito y alabado sea tu nombre Padre del Espíritu bendito y alabado sea tu nombre Padre del Espíritu grandioso y poderoso eres tú Padre del Espíritu poderoso eres tú Padre del Espíritu poderoso eres tú Padre del Espíritu bendito y alabado sea tu nombre Padre del Espíritu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!